El cielo fue testigo del empeño que puso en el tablao desde temprana hora el grupo Luceros. Ante la grada vacía y la fachada clara, el sonido previo sedujo a los paseantes como anticipo de lo que verían en la noche. Las palmas marcaron el ritmo al tiempo que los cuatro músicos emprendían el acompañamiento bajo la dirección de Toninho Ferraguti. Músico brasileño con el acordeón al frente, observador del entorno y atento a los sonidos de su gente, de los instrumentos y los pasos contra la madera. Es un trabajo original que comenzamos a producir en un espectáculo original de composición basado en nuevas composiciones. Toninho Ferraguti y Alexandra Calaf fundieron dos intenciones, hacer sonar la música que les provocaba muchas emociones con una raíz brasileña y el movimiento enérgico del flamenco. En tierra guanajuatense, en medio del ambiente cervantino, un flamenco envuelto en expresiones brasileñas. Muchas gracias. 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 Gracias.